A la voz del carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz De quien suspirando canta, de quien suspirando canta Que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz De quien suspirando canta, de quien suspirando canta Que bonito es carnaval Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero, que bonito es carnaval Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible Es amante verdadero, es amante verdadero Que bonito es carnaval A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Lindo, lindo es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz De quien suspirando canta, de quien suspirando canta Que bonito es carnaval Si el pecho de Cristo fuera, se dieran los corazones Se dieran los corazones, recién salvo al carnaval No hubieran falsas caricias, no hubieran falsas caricias Ni se ocultaran traiciones, ni se ocultaran traiciones Que bonito es carnaval Cantaremos carnaval Cantaremos carnaval, ya que Dios ha dado vida Ya que Dios ha dado vida Que bonito es carnaval No sea cosa que el otro año No sea cosa que el otro año Ya nos toque la partida Ya nos toque la partida Que bonito es carnaval Y así se hace, y así se hace, y así se hace el carnaval Con personas de buen gusto Y de buena voluntad Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero Chicha quiero, trago no Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero Quejas no ¡Jijas no! ¡Jijas no!